Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron ustedes? Díganme, cuéntenme. Pues yo aquí preparándome un huevo con verdolagas. Como las verdolagas de mi jardín. Los voy a poner en estas tortillas semifritas, no muy muy fritas, pero semifritas. Y con pico de gallo encima. Ese va a ser mi desayuno, ya está mi cafecito. Y ya les voy a mostrar de dónde saco las verdolagas frescas, frescas de lejos. Vean, es que puse estas macetitas así mientras. Y llegan, llegan las semillas y se dan las verdolagas. Igual de este lado. Miren quién está aquí. Fibi bonito. Vean qué grasote. Ay, Fibi bonito lindo, precioso. Es muy cariñoso. Veanlo. Bueno, aquí también tengo verdolagas. Y vean, tiene ya sus flores. Pero me da cosa cortarlas pues ya con flores, ¿verdad? Digo, ay, pobrecitas. Y aquí están otras. Pero vean qué bonitas se dieron. Porque antes se daban. Aquí abajo sí vieron un video. Bueno, si lo vieron, pues se daban, ¿no? Pero se llenaron de esa cosa como blanca. Como un animal blanco. O no sé qué sea. Y aquí hay más. Más verdolagas. Y estas son mis piñas que estaban por ahí, ¿se acuerdan? Esas son mis piñas que sembré. Y sí se están dando. Y ahí hay una tela araña. Con una araña. Que, pues, tendré que quitar, pobrecita. Porque si no, los gatos ya saben. Y luego, ¿qué más? Vean. Aquí hay más. Aquí hay más verdolagas. Entonces, no, pues, tuve que quitar todas las plantas de aquí abajo. De estos palets. Y ya he fumigado y todo. Porque, pues, también me da miedo que haya arañas, ¿no? Y se hicieron muchas cucarachas. Ahora que yo veo un buen. Entonces, yo afumigué. Y así, más o menos, una vez a la semana. Un poco de, pues, de fumigada. Para que no se haga todo, pues, feo, ¿no? Con animales. Ni modo así es. Este clima. Y así es la naturaleza. Y aquí eché. Ahí. Unas. Ay, ¿cómo se llaman? Estas semillas de chía. Que lograron que ya estaban medio feitas. Y estas, a mí me late que es papaya. Porque luego eché. El otro día, sí, las semillas de papaya, según yo. Y Fibi. Fascinada. Porque tiene sus plantitas ahí. Y le gustan sus plantas. ¿Verdad, Fibi? Fibi o lo? Fibioleto. Fibioleto. Míralo. Ay, sí, qué payaso. Qué payaso. Ay, sí. Ay, sí. Y bueno, pues, ya metí mi ropa a lavar. Así, poquita. ¡Qué horror! ¿Qué eres, Milsy? No tengo nada. Nada. Ay, es que quiere que le dé sobres. Cuando les da sobres de estos jugosos. Híjole. A él entró una obsesión. No hay nada, Milsy. Y bien que sabe que está en el refrigerador. Ay, no. Qué gato. Ve. Y me está esperando. A ver si de pura casualidad. Bueno, les iba a platicar. Que se acuerdan de esta mesa que también estaba ya fea. Y la había pintado. Y todo el rollo. Bueno. ¿Qué creen? Que dije, ay, ¿o la pinto o qué hago? Y me ocurrió ir a ver pintura en Walmart. Y me encontré de esos rollos plastificados. Y dije, ay, pues, voy a probar. Ya saben que estos muebles, pues, yo los dejo aquí cuando mi casa se renta. Entonces, tampoco es que quiera dejar así los super muebles. Sino nada más que sea útil. ¿Cómo quedó la mesita blanca? Quedó muy bien. Sí me gustó. Pero así nada más creo que dos piezas. Esa, que era el perchero que estaba morado. Y esa, así, leve. Ese tapete lo voy a quitar. Nada más que aquí se necesitan tapetes así como delgaditos por los gatos. Y por el clima. Se ensucian muy rápido. Entonces, entre menos muebles tengan, mejor. ¿Se acuerdan que les dije que 200 me iba a mandar más perfumes? Llegaron de un día para otro. Nada más pedí una para caballero. Ya les diré cuál. Y ya les haré las reseñas. Pero, ¿cómo ven? Llegaron rapidísimo. Qué buena onda. Bueno, pues, ya es hora del té. Ay, sí. Del café. Y vean, esta cosita la vamos a probar. La compramos en Temu. La nueva página esta donde, que es china, tipo shin. Y que venden pura cosa china. A ver, ya le pusimos pilas. Creo que no están muy cargadas las pilas, ya. Pero bueno, vamos a probar. A ver, así queremos ver si... ¿Qué pasó? Ah, espero. A ver, algo pasó. ¿Algo pasó? A ver. Vamos a espumar tantito esta. Es leche, pues, de esta. Obviamente, hay unas que se coman más que otras. Como pueden ver, ya es otro día. Y bueno, nada más es el día 15 de septiembre. El día en que los mexicanos festejamos. El día de la independencia. Y decimos, ¡Viva México! Vamos a cocinar un espagueti blanco. Y vamos a cocinar unos taquitos dorados de papa. Que es lo que, pues, voy a llevar para la cena. Ya en la cena, pues, ya verán todo el relajo. Pero, bueno, hoy vamos a hacer eso. Y a ver qué más sale. A ver qué más sale. Oigan, y ustedes platíquenme. ¿Qué hacen en sus casas? ¿Cómo lo festejan? Sobre todo, bueno, qué hacen como el antes, como yo. Porque esto es antes del festejo. Entonces, a ver, dejen sus comentarios y platíquenme. Lo que sí hice hoy fue limpiar este ventilador. Porque, en serio, estaba negrísimo. Bueno, no negrísimo. Tenía muchos pelos. Y sí procuro limpiarlo cada semana. Porque si no, ya no es lo mismo. Pero hoy no estaba así con un chorro de pelitos. Con mucha basurita. Y ya no es lo mismo. Entonces, sí les aconsejo que hagan lo mismo con sus ventiladores. ¿Ok? Y este tefal me encantó. Ahí voy a hacerles... Tengo el videíto de cómo se arma este tefal. La verdad es muy sencillo. Y sí echa buen aire, ¿eh? Y para los que tengan problemas con los mosquitos o así. Pues ahí también tiene para que le pongan el cartucho. ¿Cómo ven? Cuando cuentan que no tengo ya arena. O sea, les limpie bien bien. Se los lavé porque ya ven, los gatos son muy limpios. Entonces, se los limpie con cloro. Con cloro se los limpie. Tengo que ir por arena. Déjenme pensar si voy hoy o voy mañana. Tienen que ver estos gatos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Trinity? ¿Qué pasó, Banchita? Mira, ¿eh? Y ahí está Mercy. Pero, ¿qué creen que están esperando? Mira. Ahí está Phoebe. ¿Qué creen que están esperando? ¿Qué quieres, Yuxi? Ay, no eres Yuxi. ¿Qué quieres, Banshee? Ay, mi niña quiere comer. Sí, ya les tengo aquí preparado. Qué cruel soy. A ver, les voy a hacer ver. Comen como si no hubiera un mañana. Ay, gatos. Me falta, Siuxi, andar ahí por arriba durmiendo o algo así. Y aquí está la otra porque a ella le gusta ahí. Le gusta en otro lado. Bueno, ahora ya comimos. Ya es bien tarde. Ya son como las 4 de la tarde. Entonces, otra vez. ¿Ven? No se acaba. Ya hace un buen de calor. Pero un buen. Está súper azul. O sea, para los que están en la playa está rico el clima. Pero está cañón. Está cañón. Y me da mucha flojera cocinar. Pero hay que hacerlo. Hace tanto calor que el agua está caliente. O sea, imagínense. Pero qué raro porque no ha estado haciendo. O sea, se ha estado haciendo calor. Pero no tan, 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 tanto. Bueno, esto ya le salieron burbujitas. Y vamos a echarle la pasta varilla. Bueno, no es espagueti. Es fettuccine. No inventen. Ya son las 5. O sea, bien, bien rápido que se pasó el tiempo. Le voy a abrir aquí. Es que esté el aire prendido. Pero si le abro, entra el calor. Pero también si le cierro, pues esto como se sale, ¿no? Entonces, bueno, así aunque sea. A ver, ahí va. Ustedes díganme. ¿Qué tal va? ¿Voy bien? ¿Voy más o menos? ¿Voy regular? Este le falta un poquito. Un poquito. Pues listo. Así quedó la papa con el chorizo. Pues quedó bien, ¿no? Se ve bonito. Se ve doradito. Se ve bien. Pues miren, ya estoy haciendo los taquitos. Los voy a poner aquí. Y, bueno, tengo muchas tortillas. Porque quiero hacer para llevar y también para quedarme para mañana. Porque qué flojera volver a hacer de cocinar. Y ya quedó el fettuccine. Ahorita lo probamos, ¿no? A ver qué tal. Y, ay, se me antoja una copita de vino, oigan. Un poquito. Un poquito. Nada más así como para pasar el momento aquí de la cocina. ¿No? Pues este está bueno. Este me gusta. Es bueno. Es económico. Me gusta. Mi copa de vino. Ahí en la marca. Ahí está bien. Pues saludcita. Que viva México. Y para los que no son de México. Pues también saludos. Que los queremos mucho, mucho, mucho a todos los que no son mexicanos. Y que están aquí en México. O que hayan venido a México. Y les gusta México. Pues saludos a todos. No, ya. Ya, ya. Estoy asada. Ahí vean mi cuerno. Mi cuernito. Del team infierno. Ay, sí. No, ya, ya, ya cocine. Vean. Ya salieron. Estos son los últimos tacos. Voy a llevar así de tacos. Son como 20. Ya estamos listos. Vean. Aquí empaque los taquitos. Y aquí está el fettuccine. El fettuccine. No tengo trastes. La verdad. Ustedes saben que todo. Pues me deshice de todo. Pero también ya limpié la cocina. De una vez. De una. Porque si no llegas y todo sucio. Y luego aquí con el calor se hacen carachas y así. Y la verdad es que he mantenido. Pues ya saben. Mi casa muy, muy limpia. Con cero animales. Más que unas micro hormigas que inevitablemente llegan a tu hogar. Y pues ahí están. ¿No? Esas micro hormigas. Es que quedó un poquito de basura. Listo. Es de un buen de calor. Pero un buen. El cielo está precioso. Ya saben que aquí los atardeceres. Los anocheceres. Y todo está increíble. Pero hay un buen de carros. Ahorita les muestro. Pues aquí adentro no hay mucha gente. Yo creo que ya están en las filas. Más bien. Yo creo que sí. Porque vean los pasillos. No hay nadie. Qué loquera. Bueno, nosotros venimos justo por esto. Por esto, por esto, por esto. De pavo vegano. Es que fíjense que encontré esta de cachao. Y aquí dice que refuerza la protección del tracturinal. Y ya saben que, bueno, esta está mejor por los gatos que sufren de esto. Entonces siempre hay que tener cuidado. Pero de lo comercial, lean que tenga esto, ¿sale? Pues ya. Nada más venimos por esto, por esto, por esto. Y ya nos vamos. Tomándonos nuestro café americano. Para que esta noche estemos despiertos. Y nos dé más hambre. Estamos en tentaciones. Y ya ven que aquí la variedad de pan está muy rico. Y el brownie de Ian. Y todo bien rico. Entonces, bueno, pues les deseo lo mejor. Ya nos tomamos un café. Ya nos vamos a la casa. Vamos por las cosas que preparé. Y ya les quiero mostrar un poquito cómo en los jardines, en el residencial, prepararon ahí como algo. Pero una sesión a las les voy a tomar y ahí voy a iniciar el video. ¿Qué les parece? Para que vean cómo se festeja el día 15 de septiembre aquí en México y en Cancún. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau chau.